Al 31 de mayo del 2012, publica... El gobernante estuvo en el pleno en el momento preciso que se ha empezado a construir la armonía entre los tres poderes del Estado, tras la situación generada por el decreto 743. El mandatario explicó las razones que lo llevaron a emitir un comunicado, lamentando el supuesto acuerdo entre ARENA y la Corte sobre el tema de la ley de amnistía. Pero que ahora deciden retractarse y piden la derogatoria del decreto porque han recibido, nos dice evidencias palpables de que la Corte no va a declarar inconstitucional la ley de amnistía y al contrario la va a defender. Eso, en mi opinión, mientras la Corte no lo aclare, me parece una clara intromisión del órgano relativo y de un partido político en los asuntos que conoce la sala de lo constitucional. El presidente aclaró que no le corresponde a él acatar la solicitud de la Corte Suprema de Justicia sobre una disculpa pública, esto ante supuestos señalamientos que el mandatario hiciese en un comunicado. No soy yo el que estoy obligado a pedir perdón. En la sala de lo constitucional la que tiene que demostrarnos que no hubo ningún acuerdo con el partido ARENA y es el partido ARENA el que nos tiene que aclarar a qué se referían con evidencias palpables de que la ley no iba a ser declarada inconstitucional. Pero después manifestó sentirse satisfecho por las declaraciones del presidente del máximo tribunal de justicia. Ya la sala lo aclaró, me doy por satisfecho que el señor Belamino Jaime haya dicho no, no ha habido ninguna reunión ni ningún acuerdo a quien le corresponde ahorita aclarar es al partido ARENA a qué se refería. Por otro lado el gobernante aclaró que el decreto que sancionó y envió a publicar fue el que recibió de las manos de la asamblea. Yo no tengo ninguna información sobre esa supuesta transgresión que se dio por parte de alguien, no sé si diputado o diputada o miembro del equipo técnico de la asamblea legislativa, esa es una situación que en todo caso tendrá que dirimir la propia asamblea legislativa. Yo recibo un decreto con la firma de la mayoría de los miembros de la junta directiva y mi obligación una vez recibido es decidir sancionarlo, observarlo o vetarlo. También reveló que el Ejecutivo trabaja en una propuesta de reforma para crear una ley de procedimientos constitucionales. señaló que sería llevada a consulta a los otros órganos del Estado para que puedan llegar a una decisión en conjunto.